El noveno encuentro latinoamericano, historia, oral y justicia, retos para una sociedad postmoderna, la Red Latinoamericana de Historia Oral, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Escuela de Historia, Instituto de Investigaciones Históricas Antropológicas y Arqueológicas y la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, invitan a la conferencia Historia Oral Comunitaria, impartida por el Dr. Gerardo Necoechea, de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, viernes 18 de marzo, 19 horas, transmisión por Facebook Live, arroba SeurUSAC, con el apoyo de Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad y TVUSAC, la televisión alternativa.